El diseño de la nueva generación de modelos MINI es moderno, digital e inconfundible. Con la nueva familia MINI, la marca lleva la diversión al volante, la experiencia del usuario y una actitud responsable a una nueva era. Esta transformación integral en el camino para convertirse en una marca totalmente eléctrica en 2030 se refleja en el diseño auténtico de los nuevos modelos, que combinan la tecnología orientada al futuro con los principios elementales del diseño de carrocerías y los orígenes de la marca. De este modo se enfatiza el carácter urbano de MINI junto con el puro placer de la innovación. La nueva estética MINI también confiere a la parte trasera un aire nuevo y contemporáneo, con superficies transparentes y pilotos traseros enrasados. Los grupos ópticos verticales remiten a las clásicas luces MINI y pueden conmutarse a diferentes modos del mismo modo que los paros delanteros. La tercera luz de freno y la luz antiniebla trasera están integradas a ras en el diseño de la zaga, acentuando la alta calidad de la moderna sección trasera esculpida. La definida sección de los hombros confiere al MINI Cooper un aspecto especialmente poderoso. Una llamativa franja negra divide la sección trasera. Su orientación horizontal resalta la amplia postura del vehículo y el aire deportivo que ello transmite. En el interior, el diseño de la zona delantera se hace eco del famoso diseño minimalista del MINI clásico. Para el primer modelo de 1959, el inventor del MINI, Alec Isigonis, diseñó un interior con un cuadro de instrumentos redondo en el centro y la característica barra de mandos debajo. En el nuevo MINI Cooper son precisamente estos dos elementos, en combinación con el volante, los que estructuran el interior con su máximo diseño purista. Reduciendo todo a lo esencial, el nuevo interior se conforma con un menor número de componentes inteligentemente diseñados e implementados con un alto nivel de calidad. Detrás del volante, el Head-Up Display opcional garantiza que todo el contenido relevante aparezca en el campo de visión del conductor. Como resultado, el salpicadero en el lado del conductor no requiere una pantalla adicional, por lo que abre la vista al frente. El motor eléctrico de 135 kW-184 CV del MINI Cooper E genera un par motor de 290 Nm, acelerando el vehículo de 0 a 100 kmh en 7,3 segundos. Con una potencia de 160 kW-218 CV, el MINI Cooper SE acelera de 0 a 100 kmh en 6,7 segundos, con un par máximo de 330 Nm. La autonomía determinada, según el ciclo de pruebas VLTP, es de hasta 305 km para el MINI Cooper E sobre la base de la batería de alto voltaje con 40,7 kWh de capacidad. En el MINI Cooper SE, la autonomía calculada aumenta hasta un máximo de 402 km gracias a una batería de 54,2 kWh de capacidad.